Good morning everyone, how are you? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Bueno chicos, ¿listos para el examen inglés? El examen es oral. En clase practicamos. Ya, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, este es un recordatorio. Ya lo hicimos. Es un recordatorio con una pregunta adicional que va a estar ok. Así que presta atención para que no se me confunda. Escuche bien, por favor. Número 1. Cuando le pregunte, What's your name? How are you? Escuche, What's your name? How are you? Que le pregunto, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué edad tienes? Entonces, ¿cómo respondería? Por ejemplo, escuche bien. En el caso de Daniel, por ejemplo, My name is Daniel Guerrero. I am seven years old. Por ejemplo, ¿por qué? I am, yo tengo, seven, siete years old, años de edad. I am seven years old. Si fuera el caso, por ejemplo, de Alesia. Por ejemplo, My name is Alesia Solorzano. I am seven years old. Por ejemplo, el número, lo digo yo, por ejemplo, si tiene ocho, dirá eight. Si tiene cinco, dirá five. Aunque no lo creo, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Tiene que saber los números en inglés. Si tiene seis años, dirá six. Si tiene siete, dirá seven. Si tiene ocho, que no lo creo, pero igual ya dirá eight. Entonces, My name is Donato, por ejemplo. My name is Donato. I am seven years old. Con usted. Para chicos y chicas, ahí me preguntan. La número uno, verá, tal cual yo digo, usted lo va a decir. My name is, el nombre, allá, el número en inglés, years old. Verá, practique. Bueno, ¿qué más? Pregunta número dos. Los objetos de la casa. Verá, en pantalla, justamente, estos objetos que están en la sopa de letra de ecuacionario. Son los mismos. Así que, aprenda esos. Lo ve en pantalla y usted en inglés me dice qué es, ¿ok? De modo que si ve, the rack, en pantalla, this is a rack. Es suficiente. Si, por ejemplo, la toalla is a towel. Y eso es todo. Son los mismos objetos que están en la sopa de letras del cuestionario. Verá, es tú y eso nomás. Y eso es todo para que lo haga muy bien. ¿Qué más tenemos? La número tres. Animales en inglés. Son los únicos animales que hemos visto en el libro. Elefant, duck, lion, jack. Ven pantalla, usted dice inglés, ¿cuál es? Y eso es todo. Ustedes saben, esta es pila. ¿Qué más? Los números de uno al veinte en inglés. ¡Ay! Verá, eso sí lo hicimos. Eso sí lo hicimos. Usted sí puede. El uno al veinte. Lo platicamos justamente en ecuacionario. Lo hicimos como ensayo, incluso en el examen. Pero en el aporte. Y esta vez lo va a hacer. Pero, practique, 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 ¿ok? Usted sí puede. Bueno, y al final, los problemas personales. ¿Verdad? Eso hemos ensayado, platicado. Y usted sí puede. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Lo hice tal cual, lo hice yo, y le pongo el punto. Eso quizás sea lo más difícil. Porque el resto de esto es facilísimo. Así que, practique con tiempo. Practique. Porque con ustedes tenemos el día viernes. Tiene bastante tiempo. Así que, si pueden, póngase pila, ¿ok? Bueno, cinco preguntas, nada más. Está muy sencillo. Este es para ayudarle. Bueno, bye chicos. Los espero en Zoom.